Llega a la ciudad el Parque Magenta. Es el nombre de un parque hermoso con muchas diversiones y además servicios de salud como odontología. Es una gran donación y servicio que presta el diputado Luis Rubeo que lo está llevando a distintos puntos de la provincia y por la vinculación que tiene con el concejal Jorge Ruh y con Luciano Armandó. Bueno, ellos gestionaron que pueda venir y podamos disfrutarlo también acá en la ciudad. Eso va a ser el próximo sábado, detrás del edificio nuevo del mes, o de la escuela primaria, acá en Reconquista y Vitor, Reconquista y Pulín, esa cuadra, o la de al lado, estamos viendo porque parece que el parque es muy grande, hay que buscarle mucho lugar. Así que va a ser ese sector de la ciudad. Van a estar todos invitados, es de las 14 horas hasta que dure la tarde. El próximo sábado llega a la ciudad el Parque Magenta. Y vamos por más. Es tiempo del presente, es tiempo de la gente. Vamos por más, vamos por más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!